Y la policía de Nueva York está tras la pista de una pandilla que golpeó brutalmente a una familia hispana en Washington Heights. Sucedió en el interior de esta bodega donde casi una decena de jóvenes afroamericanos atacaron a puños a un padre y también a su hija. Los golpearon hasta con botellas de cerveza que sacaron de los refrigeradores. Según el dueño de la bodega, fue un problema que empezó en la calle y terminó con el ataque dentro del negocio. Vamos a escuchar. La policía investiga si fue un ataque racista. Por lo pronto ya se identificó a tres sujetos a quienes buscan para que respondan ante la justicia.